La yudoca barranqueña Angelina Palacios logró un cupo a la Selección Santander que representará al departamento en el Nacional a cumplirse en el Valle del Cauca. Para que la Selección Santander fue venir todos los ferientes de semana a entrenar con los que fueron convocados en la Selección. Con ellos entrenaba todos los días ya que teníamos tres jornadas. Angelina participará en la categoría de sus 18 cadetes. Espero llegar a poder podido en primer lugar y también primero que todo soy la categoría de sus 18 más de 70. Son cadetes que son de 15 años, 16 y 17. El objetivo es clasificarse en este Nacional a la Selección Colombia, el gran sueño de la yudoca del puerto petrolero. Estuve en Cali en un programa llamado PA, que es donde van a escoger a los 40. Pues fui, respiro que voy a ser una de las mejores 40 de Europa de Corea del país y representar bien a mi municipio de Barranca de Bermeja en el Nacional. A doble jornada entrena previo al viaje a las competencias que iniciarán el 21 de abril e irán hasta el 26 del mismo mes. La Selección Colombia participará en el sudamericano y panamericano.